El Espíritu Santo 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 ¡Fuego! 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 ¡Ay, me siento malo! ¡Ay, me siento malo! ¡Ay, me siento santo! ¡Ay, me siento llenando! ... ¡Ay, conviene que salir y... ¡Ay, se te jожалe! ¡Ay, se te j 여기에... ¡Ay, se te j lane! ¡Ay, santo! Mira, 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 mira ¡Ya! ¡Ahí está el poder! ¡Ya se está el poder! ¡Addoo! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!